Las urgentes necesidades viales de nuestros agricultores son una prioridad para la Alcaldía Ciudadana presidida por el ingeniero Ronald Moreno. Con el fin de facilitar la exportación de sus productos, se ha priorizado la movilización de maquinaria municipal para atender a decenas de comunidades. La vía está totalmente destruida por las nubias y quiere decir que se preocupa por los agricultores para que nuestros agricultores puedan sacar sus productos y las rancheras y los vehículos lleguen hasta el final que es arriba de la tablada. Dada la consideración e importancia que se les otorga, es evidente el cariño de nuestros hermanos agricultores. Yo soy una de las primeras personas que ha ayudado con ayuda y le agradecemos, señor alcalde, ojalá que siga adelante con mucho éxito y que siga, que venga nuestra comunidad también porque el agradecimiento queremos darle en persona, agradecerle, porque gracias a esto pues la comunidad ya no estará en comunitar, van a salir con sus productos, la profesora, los niños saldrán a su torneio, su escuela, entonces pues, muchísimas gracias, señor alcalde. Dentro de los planes administrativos de la gestión del alcalde Ronald Moreno está el mejoramiento y la adquisición de nueva maquinaria municipal que servirá para atender de manera efectiva las emergencias que se puedan presentar por el fenómeno del niño, pero también nos ayudará a dar dignidad a nuestros agricultores mediante el mejoramiento de vías. Alcaldía Ciudadana